Ya hará su ingreso el señor Presidente Constitucional de la República. Ahí tenemos la presidencia del profesor Pedro Castillo Terrones. Dando la mano, saludando a nuestra gente del campo. Ante ustedes, el señor Presidente Constitucional de la República, profesor Pedro Castillo Terrones. Le hemos dicho al país que este es el año, que este es el quinquenio de la educación peruana, porque detrás de cada uno de ustedes hay una familia, hay un hijo que educar, por el cual ustedes se dedican a la chaca, se dedican a la agricultura, a esta actividad que hemos generado de nuestros padres, de nuestros ancestros. Pero también que este es el quinquenio, no solamente de declarar en emergencia el agro nacional, sino también escuchar a cada uno de los verdaderos productores agrícolas del país. Hoy estamos acá con ustedes. Yo he caminado por acá. Yo he sido peón en San Fernando. Antes que se haga todavía ese puente del río May. Y cómo sufríamos y veíamos al productor, al patrón, que alguien le abra las puertas para que abra su carretera, abra su mercado. Y hemos visto en aquellos tiempos cómo tocaba las puertas del dueño del molino para que le adelante el capital, para que abra el espacio para cerrar la chacra y pague al peón, alquile una máquina. Pero los tiempos se han cambiado y hoy ha llegado el tiempo de no solamente modernizar, no solamente de abrir mercados internacionales, sino también de ser los verdaderos ejes agrícolas en la asociatividad. Mientras más nos asociemos, mejor será el compromiso que tengamos en el sector agrario con el Estado. Debo decirles, queridos compatriotas, de que de verdad tengo que corregir cosas que yo encargo a algunos sectores. Quien sabe, por los primeros días de gobierno al asumir el mandato, hemos tenido que abrir un espacio para que ciertos espacios como los agricultores nos propongan a alguien que conoce la materia para que asuma en los ministerios. Andábamos con el ex ministro y le pedíamos de que acelere la atención a los hermanos agricultores, a los ganaderos, al sector más importante del país. Si a nosotros nos adolece el cuerpo, nosotros podemos acudir a un médico en un momento. Y si algo tenemos que seguir en la escuela con la educación, vamos unas horas a la escuela. Y si hay que atender, hay que ir de repente a algún lugar, las demás son unas horas. Pero nunca nos puede faltar el esfuerzo y el sudor de este hombre campesino y hombreo, porque es el que nos mantiene en el, es el que pone el plato, es el que pone el pan sobre la mesa de las familias. De todo nos podemos quejar, pero no podemos destrar de espaldas la persona que le pone el desayuno, y no el almuerzo y la cena al pueblo peruano, y el que está en las buenas y en las malas. Como lo han demostrado en la pandemia. Y por eso creo que es importante que como agricultor, que gracias a mi padre y muchos de ustedes, compatriotas, nos han dicho que el agua no puede estar más abandonada. Así como muchos alcaldes, que de alguna u otra forma, así como algunos gobernadores, como los gobernadores en esta etapa gubernamental, les ha tocado este periodo de afrontar en un momento de pandemia, y se han visto frustrados para no cumplir con el sueño que prometieron a su pueblo para ser alcalde o gobernador, también, hoy en este momento de crisis, una crisis mundial, que también azota a todos los pueblos del mundo. Pero no podemos estar nosotros solamente viendo ese espacio, sino más bien fortalecer y enriquecernos de la experiencia de cada uno de ustedes. Y por eso debo anunciarlas, que juntamente con nuestro gobernador, que estoy seguro que él esté en el puesto como gobernador por la fuerza y el apoyo de los arroceros, de los agricultores, igual que han hecho ustedes conmigo. Y esa voluntad no puede ser desplazada. Y por eso, señor gobernador, necesitamos una comisión de nivel regional encabezada por los verdaderos líderes para sentarnos a la brevedad posible con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Río, porque es necesario encaminarla allá y llorar por todas. Que este grito, juntamente con nuestros alcaldes, se tiene que encaminar allá. Si usted dice el martes, el martes lo haremos, pero juntamente con ustedes, queridos hermanos. Y, en ese marco, no solamente ver lo que dicen los carteles, que hay que impulsar canales de irrigación, el tema de maquinaria, el tema de los fertilizantes, tiene que ser una tarea en conjunto para que hablemos un solo lenguaje de cara al agricultor y no se le mienta. Yo también he sido parte de la lucha de los agricultores. Recuerdo una vez, he ido hace unos años, cuando los hermanos paperos de la región de Huánuco se veían obligados, porque el precio de la papa estaba por los suelos, y tenían que vaciar los camiones de papa en la pista, y nadie escuchaba. Y se llegó solamente a instalar una mesa de diálogo, una mesa para mecerla al pueblo, una mesa solamente para decirles a usted, venga, apáguese, suspenda usted su medio de lucha, y nunca hemos visto, y hoy es el momento que no solamente tenemos que atender momentos coyunturales, sino que tenemos que dejar sentadas unas bases, unas leyes, que sean, por no decir, eternas para el campesinado, que defiendan al campesino, y que esas leyes, también que esas leyes se beneficien las generaciones que vienen. Hay que hacerlo de cara, pensando en el porvenir, y en nuestros hijos, el esfuerzo de ustedes no puede ir al tacho de la zona, discúlpenme el término. El esfuerzo de ustedes, del campesino, del obrero, del arrocero, del agricultor, del ganadero, del papero, del cafetalero, del cacahotero, de todos, tiene que ser cogido por el gobierno y convertido en una gran oportunidad. Y esa oportunidad se tiene que convertir en reivindicaciones legales. Yo, desde acá, insto y ordeno al mismo ministro de Desarrollo Agrario Riego que el día martes tiene que no solamente abrir el ministerio, sino que él mismo, en la mesa, junto con nuestro gobernador, esta convocatoria a los arroceros del país, a los agricultores. Pero debo adelantarles algo, que en este marco de esta emergencia, el tema de los fertilizantes, que es un tema de carácter mundial, tenemos que ver que más allá de pagar algún incendio, los problemas que ya han venido año a año, década tras década, es momento de sentar una base sólida con los agricultores. nosotros habíamos planteado, habíamos destinado una comisión desgraciadamente, a veces por temas de que, de ver, de carácter político, de llamar y ver algún tema con algunos ministros, a veces se truncan estas líneas de trabajo. ya habíamos visto, para ver, por ejemplo, de que el Perú, siendo un país enormemente potencial en lo agrícola, es necesario la instalación de una planta, una planta petroquímica para producir los fertilizantes en el país, es necesario ya dejar sentadas las bases para ver de qué manera producimos nuestra propia uria, porque todo el tiempo no podemos estar así, pero eso se tiene que hacer cuando tengamos una línea pensando en el público, no por el momento. Pasará el gobierno, vendrá otro y esa es una agenda que le ponen los agricultores al país y digan, ¿saben qué? Esto es lo que queremos y el gobierno que nos suceda tiene que seguir en esa línea porque tiene que ser política de Estado más no de gobierno y en ese marco se hay que endeudar al pueblo peruano para darle por ejemplo maquinaria a nuestros agricultores la tenemos que hacer porque ese es el sostén no solamente del mercado sino de las familias en el país. En cuanto al tema emergente por el cual estamos pasando debemos mencionarlas de que ya se han abierto y estamos en plenas negociaciones con la hermana República de Colombia para ver el tema de la exportación del arroz para ver la salida del arroz a esta hermana República de Colombia. Hay un plan y hay un programa que estamos implementando y que la vamos a soltar este plan que tiene que ver que se llama de la chacra a la olla porque también es necesario que la agricultura familiar también tiene que tener un espacio porque muchos agricultores que sus productos llegan en costo mínimo al mercado hacen un esfuerzo inmenso y desgraciadamente a veces no se recupera ni el capital es el gobierno es el Estado que tiene que asumir esta compra directamente a los agricultores para llevar a las ollas comunes implementar los comedores populares y a las instituciones subjetivas como es el programa de Caliguar. Con el hambre del pueblo no se puede jugar y no se puede politizar. Yo creo en ustedes y ustedes como creen en nosotros solamente sentándonos y hablando un solo lenguaje tenemos que encaminar este trabajo. Por eso estoy acá dando la cara y lo haré siempre porque a mí no me da ningún temor ¿por qué? Porque sé cómo es el sufrimiento en la chaca sé cómo es una persona cómo es cara a la familia y cómo es el deseo de seguir adelante. Señor gobernador queda entonces esta tarea que a partir del martes solamente ordenarnos señor alcalde y vemos de qué manera podemos encaminar. Si hay que asumir inmediatamente una tarea legal y declarar en emergencia unos temas la tenemos que hacer inmediatamente por el bien del agua. Muchas gracias queridos compatriotes. Hemos escuchado el mensaje del señor presidente constitucional de la república Pedro Castillo Terrones señoras y señores de esta manera aquí concluye esta importante reunión de trabajo donde el presidente de la república ha recogido la problemática de nuestros hermanos agricultores.